GTA V es uno de los juegos de mundo abierto mejor detallados de la historia, y es que casi 9 años después de su lanzamiento seguimos encontrando detalles de los que la mayoría de usuarios todavía no se han dado cuenta. Y es por esto mismo que en este vídeo te enseño curiosidades y detalles de GTA V que probablemente no sabías. Los móviles de GTA V tienen un papel muy importante en el juego, y es que normalmente se usan para comunicarse entre personajes en las misiones, llamar a un taxi, hacer fotos e incluso ver la hora entre otras muchas cosas. Pero, ¿a que no sabías que el brillo de la pantalla del móvil puede ser más alto o más bajo? Y sí, parece que Rockstar ha querido activar el brillo automático en los móviles de GTA V, esa opción que tienen los móviles para que el brillo se regule automáticamente dependiendo de la luz. Bueno, pues esto lo podemos ver saliendo a la calle y sacando el móvil, dependiendo del tiempo que haga y la luminosidad la pantalla se verá más brillante o menos. Incluso podemos ver la transición entre brillo máximo y brillo mínimo entrando a casa y saliendo a la calle usando el móvil, un detalle que parece obvio pero que a mucha gente se la había pasado por alto. Si rompemos las ventanas de un coche y pasamos al lado de la ventana rota escucharemos como estamos andando por encima de cristales rotos, algo de lo que normalmente no nos damos cuenta porque entramos como burros rápidamente al coche para que no nos arresten. Muy bien Rockstar, ahora solo falta el detalle de que se vean trocitos de cristales rotos en el suelo. Los aviones de este juego son sumamente realistas por varias razones. En este vídeo os enseñaré lo realista que es el interior de los aviones. Y es que Rockstar añadió a la primera persona en GTA V y con ella una cosa muy interesante. Y es que casi todos los indicadores funcionan. Incluso un detalle que muchas personas pasan por alto que es el indicador del tren de aterrizaje. Es decir, el que indica si las ruedas están fuera o dentro. Lo puedes ver por tu propia cuenta. Esta casa tiene un interior casi completo. Y es que esta es la casa que destrozamos con Michael y Franklin en una de las misiones del principio. Que resultaba que era la casa de Martin Madrazo al que Michael le debe 2 millones o así después de destrozarla. Si pasamos alrededor de la casa podemos ver por las ventanas que hay un interior detallado y bien hecho. Si entramos a la casa con la ayuda de un mod menú, podremos ver que en algunas partes no hay colisiones en el suelo. O incluso que no nos deja pasar por ciertas partes, como si hubiese una barrera invisible o algo así. Además, podremos ver que el personaje se buguea y que le falta iluminación. Ya que Rockstar ha hecho el interior y lo ha dejado para que lo podamos ver en el modo libre, no nos vamos a quejar, hombre. La cámara térmica de GTA V es bastante realista en este sentido. Si alguien muere por circunstancias de la vida ajenas a Trevor, como estás viendo, dejará de iluminarse poco a poco ya que al morir su cuerpo deja de producir calor y por lo tanto se enfría. Un detalle bastante realista por parte de Rockstar. Aunque eso sí, algo que no es tan realista es que esta cámara solo detecta organismos y no maquinaria o cualquier otra cosa que también está a altas temperaturas. No sé si os habíais dado cuenta de que en GTA V cada personaje tiene ingresado su dinero en un banco diferente. Esto es algo parecido a lo que ocurre en la vida real. Si nos fijamos, Michael tiene su dinero en Basebank, por lo que únicamente podemos ver las transacciones de la cuenta de Michael en la web de Basebank. De igual forma, Franklin tiene su dinero en Fleca y solo podremos ver las transacciones de su cuenta en la web de este banco. Y como no podía ser de otra forma, con Trevor solo podremos ver sus transacciones en Liberty Bank. Si intentamos entrar en otras, nos aparecerá que el usuario no está registrado. Un detalle que muchos pasan por alto y que es algo bastante realista por parte de Rockstar. El mapa de GTA V se caracteriza por tener diferentes paisajes. Y aunque el mapa no sea muy grande, encontramos paisajes de todo tipo. En este caso, nos vamos a centrar en los ríos, los cuales, igual que la vida real, tienen corriente. Algo que podremos comprobar tirándonos y viendo como el personaje es arrastrado por la corriente y en ocasiones ahogándose. Seguro que si eres veteran en el juego, habrás podido comprobar que cuando lanzas un misil a los coches, estos explotan dos veces. Y esto lo pongo entre comillas porque sí que es verdad que ocurren dos explosiones, pero no son las dos del coche. Una es del misil al impactar con el coche y la otra es del coche en sí, o mejor dicho, del depósito de gasolina al incendiarse. Ahora puedes corregir a tus amigos cuando digan que los coches de GTA V explotan dos veces. De nada. Vale, para este detalle hay que tener mucho ojo, la verdad. Y es que, como todos sabemos, e igual que la vida real, la interfaz de los móviles de GTA V cambia dependiendo del modelo que usa cada personaje. Incluyendo aplicaciones, ya sea la de mensajes, la de llamada e incluso la del correo. Pero seguro que no sabías que la aplicación de internet también cambia. A pesar de ser un poco y muy mínimo, es algo bastante realista, ya que, como sabemos, en la vida real, algunas aplicaciones cambian un poco de estética adaptando al sistema operativo del móvil. Un ejemplo bastante radical de esto sería WhatsApp, que cambia de verde a blanco dependiendo de si tienes Android o iOS. Bueno, pues si os fijáis, en la parte de arriba, donde escribimos el URL para buscar las páginas web, algo que usamos más bien poco, cambia dependiendo de si usas el móvil de Michael, el de Franklin o el de Trevor. Simulando que cada uno tiene un sistema operativo diferente. Michael usaría iOS, Franklin Android y Trevor Windows Phone. Esto seguro que no lo sabías o que no te habías dado cuenta. Incluso si queréis, en algún próximo vídeo de curiosidades de GTA V puedo buscar el modelo de móvil que tiene cada personaje. Y para finalizar, el último detalle de este vídeo es que los personajes sudan cuando hacen grandes esfuerzos. Esto se nota en la camiseta y sobre todo en Michael que al correr 10 metros ya tendrá la camiseta empapada. Mirad la diferencia. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Si es así, dale like, suscríbete y comparte el vídeo con tus amigos. Y nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.